Hola, bienvenidos a la materia de ética en la gestión pública. Mi nombre es Tito Ábalos y conmigo aprenderá a desarrollar esos principios y valores necesarios que todo administrador público debiera tener. Es importante la ética dentro de la gestión pública. Es por ese motivo que en esta materia aprenderemos toda la normativa nacional referente a los principios y valores éticos que se desarrollan dentro de las empresas públicas. También aprenderemos a desarrollar esos principios y valores necesarios y lo más importante, compartiremos diferentes actividades tanto dentro del aula como fuera del aula. Espero que los conocimientos que adquieras en esta clase te permitan ser un profesional de éxito. Te deseo lo mejor. Nos vemos directamente en clase. Chao.